Y partimos con esta primera noche de la Divina Comida. Y miren, yo para esto me tengo que preparar. Así que fui a la peluquería a teñirme el pelo. Al final del programa les voy a contar de qué color me lo pinté. Ahora nos vamos a la casa de nuestra primera anfitriona. Hola, hola. ¡Guau, muchachitas! ¿Cómo están? Oiga, ¿qué se está sirviendo, señora? No, 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 no sea mal pensado, no sea mal pensado. Juguito de mimbrillo. Y bueno, partamos presentando de una a nuestra primera invitada, Patricia Maldonado, cantante y conductora de televisión. Comenzó a cantar boleros con nueve años en Estación Central y a los 19 se recibió de peluquera, profesión que ejerció desde su casa. En el 79 representó a Chile en el Festival de la Oti con la canción La Música y se hizo popular en la década de los 80 cuando debutó como conductora del programa Pare, Mire y Escuche en TVN. Luego trabajó nueve años en Sábados Gigantes de Canal 13. En los 90 se alejó de la televisión y tuvo un restaurante, ¿se acuerda? El Bocerrón de la Maldo. Luego fue candidata a diputada, panelista, jurado de diversos programas de farándula, integró el panel del Mucho Gusto en Mega por 17 años y hoy conduce Las Indomables en su canal de YouTube. Adelante. Antes de pasar, tenemos que hacerte el divino quiz. Ya, ok. Hágalo. La última vez que rezaste. Yo no rezo. Solamente me comento a mis padres. Soy bastante atea, lo tengo que reconocer. ¿Cuál es tu placer culpable? Comer. Yo no nací delgada. Yo fui gorda de niña. Pero le digo una cosa. Quiero vivir lo que me queda con placer. Ya no tengo 20 años. Tengo 71. A esta altura, ¿quién? Quiero engañar si yo le gusto igual a mi marido y él me quiere igual y yo lo amo igual como está. Estamos envejeciendo juntos. Estoy feliz, así. Chapo, ¿amor platónico de la TV chilena? Jamás no he tenido amores platónicos. Yo lo he tenido. Ahí, los toco, los toco, los he tocado. Ay, ya, pues pasemos a tu casa entonces. Un momentito, mijito. Páseme la manito, guachito. Eso. Aquí solamente nos contagiamos de comida y de amor. Así que adelante. Sopermi, buena tele tenía. Esto que está aquí es mi culpa. Ay, ya me imagino por qué. Cuando me tiño el pelo. Cepo. Me quedo dormida, cabeceo y mancho el sillón. Estaríamos eligiendo otro color entonces. Ahí arriba está la pati maldonado. Una y bueno, una torta que me regalaron. La otra me la regalaron en Televisión Nacional. Esta me la regaló una admiradora y la otra también que fueron al canal. Esto que está aquí es mi estudio, pues. Yo hago todos los días en YouTube, canal de La Maldito. Tengo harta sintonía, papá. Así que estoy muy contenta. Ya tengo un premio. Ah, mirá, 100.000 suscriptores, nada menos. Claro, pero ya tengo 160 y tantos mil ya. Esto cada día crece más porque donde voy traigo. Es como una selva esto ya, pues. Este yo lo traje de Tailandia. Mirá que es lindo este. También hay que destacar la artesanía chilena. Y cada viaje que yo me pegaba al sur con las indomables, con el café con selva, hasta que armé la orquesta. Directores, pianista, violinista, guitarrista, bajista, trompetista, el bombo. Y esos observan. Mirá qué cosa más hermosa. Como unos pingüinos sapos, claro. Aquí voy a servir la cena. Una rica comida hecha con cariño. Porque la gente que viene, es gente que yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Y por eso los invito a mi casa. A mi casa no hecha cualquiera. Vamos a la cocina entonces, ¿no? ¿Vamos a la cocina? Ya pues. Vamos a la cocina. Entrada. Ceviche La Maldito. Esta noche, en casa de Pati Maldonado, todo comenzará con un ceviche La Maldito. ¿Cómo le va, Nelson Jaime? Hola, Jani. Tanto tiempo. Tanto tiempo, pues desde la primera temporada. Nelson Ávila, administrador público y político. Comenzó en la política como intendente en la provincia de Aconcagua, en el gobierno de Salvador Allende en 1970. Tras el golpe militar, vivió el exilio en Venezuela durante 15 años. Fue diputado del Distrito 11 durante dos periodos y posteriormente fue electo como senador por la quinta región. El 2003 presentó un proyecto de ley para legalizar el cultivo de marihuana. Luego de ser reelecto en el Senado, se alejó de la política el 2010 y recientemente publicó su libro Cau Poli Canazo y participó de la segunda temporada de Master Chef Celebrity en Canal 13. Esta es su segunda experiencia en la Divina Comida, así que bienvenido de vuelta. Veamos qué pasa ahora. Caramba, aquí se confirma que el tiempo es un detalle. Soy joven, regia. Pero me pasa un camión, tengo que reconocerlo. La entrada. Ceviche, la maldito. Me encanta el ceviche, pero lo de maldito me desconcierta un poco. Yo me puse la maldito porque hay mucha gente que me quiere y otra que me odia a muerte. Ahora, la verdad es que las dos me interesan porque todas sumen la vida. El ceviche que nosotros hacemos es un ceviche distinto y lleva un montón de otras cosas que seguramente la gente no le pone. Yo hago el ceviche como me dé la gana. Los ingredientes principales de mi entrada son... Cebolla morada, pimentón verde, choclo, pimentón rojo, palmitos, palta, jugo de limón, cilantro, tostadas y estamos. Mire, yo les voy a explicar qué tiene este ceviche. Cebolla morada, camarones, pimiento rojo, choclo, palmitos, cilantro, pimienta, comino, orégano, jugo de limón, aceite de oliva. Entonces lo vamos a adornar, pues chiquillos. Hay gente que le gusta la palta. Yo me muero por la palta. Yo igual. Y hay gente que no le gusta mezclar la palta con el marisco. Eso lo dejo a su opción. Y acá tengo un pan de mortis. Una vez que está tostadito esto y la corte en cuatro y pone la tostadita aquí y deja el plato montado. ¿Me tinka rico esto? Así está de sabroso. Y ahora nos vamos a ir al plato de fondo. Plato principal, costillar indomable. Y este plato sin duda un reflejo de su autora, costillar indomable. Puras malas noticias, a uno lo cansan en realidad. Lo mejor que puedo hacer es leer las páginas deportivas. A ver si hay algo bueno para... A ver, la divina comida 8, la pati. Y le damos la bienvenida a nuestro tercer invitado, Rodrigo Herrera, periodista. Partió en televisión el año 1997 como reportero en Chilevisión y luego asumió como editor de deportes en Mega, donde también realizó labores de conducción y comentarista deportivo hasta el año 2020. Luego condujo Nunca es Tarde y Central Fox en Fox Sport y durante los últimos cinco años fue parte del Mucho Gusto. Actualmente trabaja en Radio La Clave, conduce el programa deportivo Vive Red Gold en Canal Vive y es panelista de La Voz de los que sobran. Esta es su segunda experiencia en nuestro programa. Plato principal, costillar indomable. Yo me imagino un costillar a la chilena. Ojalá no sea un animal que se resiste a ser consumido hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué le puse indomable? Porque las indomables han significado para mí un éxito rotundo. Hice el costillar, pero además le agregué un pedacito de carne porque hay gente que a lo mejor no come sancito. Los ingredientes principales de mi plato de fondo son... Costillar de cerdo, lomo vetado, papas, vino tinto, orégano, pimienta, comino, ajo y aceite de oliva. Voy al plato de fondo, se los voy a mostrar. Mira, vamos. Me ha ido calentón esto, ¿eh? ¿A quién no le ha pasado? Esto son costillas y esto es un lomo. Mira, esto yo lo dejo un día entero macerando. Yo no lo meto al horno, no al tiro. Tiene pimienta, comino, orégano, tiene especias. Se hace con puro vino tinto. Mira, cállate, cállate, cállate. ¿Pero qué es eso? Papas asadas. Ahí está la patita. Yo voy a preparar una ensalada rica para que esté más mejor, como dicen los guas. Vamos al postre ahora. Y al postre, el huevo falso. Uh, nos vamos al postre. ¿Que esta noche será un huevo falso? ¿Sí? ¡Oh! Lo que me acabo de encontrar. ¡Ay, me muero! ¡Qué mina! Ahora sí que tenemos cartón completo. Porque solo nos faltaba presentar a Catalina Pulido. Actriz, modelo y conductora de televisión. Vivió en Alemania hasta los ocho años y comenzó trabajando como modelo a los catorce. Debutó como actriz en Playa Salvaje en 1997 en Canal 13 y luego formó parte del elenco de Mar Paraíso y Cerro Alegre. Más adelante fue parte del área dramática de TVN y luego conductora de El rival más débil el año 2004. El año 2010 volvió a las teleseries en Chilevisión, actuando en Manuel Rodríguez y La Doña. Más adelante fue panelista de Intrusos en la Red. Actualmente tiene una pyme de especias y condimentos lanzados durante la pandemia y conduce las Indomables junto a Patricia Maldonado en YouTube. Esta también es su segunda experiencia en la Divina Comida. La pati Maldonado fue joven, fue flaca. No, todavía es flaca. No, flaca no, guapa. Puta, me va a retar, ya me va a retar. Me reta por todo, Dios mío. No me retes, por favor. Si te quiero, tú sabes que te quiero. Postre, huevo falso. No sé, un huevo de chocolate. ¿Qué huevo falso? El huevo falso era una mitad de durano boca abajo, rodeada de clara de huevo. Yo preparé el huevo falso, pero no me gustó, lo encontré muy simple. Lo cambié por algo que no tiene nombre, podríamos hacer NN. Pero ponle nombre. Las tostadas francesas llevan crema y una gotita encima de gran manera. Un invento que se me ocurrió, pero toda la cuestión es mía y la casa es mía. Y ahora, ¿qué quiero? Voy a inventar un postre. ¿Pero te animáis a hacer un postre con huevo? Jani, por favor. ¿Qué? Un momentito, usted está hablando con la muñeca en la cocina, ¿me entiendes? Usted le tuvo el restaurante, puachita, había que improvisar. ¿Cuándo llegaba más gente de lo normal? Ya, no, sí, obvio, disculpa. Toma, aquí tení. Muy bien. Los ingredientes principales de mi postre son... Pan de molde, huevos, leche, mantequilla, miel de palma, nueces, maní, helado de vainilla y baileys. Dos huevitos. Las cáscaras, no se le ocurra botarlas. Usted las deja que se sequen, las muele bien molidas y usted se las echa a las plantas, mamita. ¿Cómo queda? Agárrate, Catalina. Ese es el manso dato, ¿ah? Vale, más o menos eso. Con los dos huevos. Tienen que quedar bien batidos para que no queden pedacitos de la yema. Entonces, vamos a poner aquí mantequilla. A mí me gusta, yo soy alaraca para cocinar. Las recetas dicen una cucharadita, moja la tostada, bien mojadita, que no se le desarme. Y la batiendo. ¡Eso! Oye, pero esto no es como para el desayuno. ¿Te equivocas? ¿Cómo se va para el desayuno, mi hijita? Ubíquese. Esto lo puede ir comiendo a cualquier hora, cuando se prepara de la manera que lo estoy preparando yo. Vamos a dar vuelta a esto. Miel de palma, que no tiene ninguna ciencia. Así. Estos son nueces, ¿ah? Dale una choriz. Esto es maní. Le vamos a poner helado de vainilla. Mira. Esta es la parte que me gusta a mí. Ahora entendí por qué no es para el desayuno, po. Ingredientes secretos. Un adornito. Aquí está el postre. Ustedes quieren probarlo, pruebenlo, hagan lo que quieran. Yo me tengo que ir a mi programa, La Indomable. No se olviden en YouTube, el canal de La Maldito. Nos vemos más ratito, ¿ok? Un besito. Nos vemos. Bueno, amigas y amigos del canal de La Maldito, nos vemos el próximo lunes. Bye. Ya, Jani. ¿Qué? Yo voy a cambiar y vuelvo, ¿ok? Dale, ok, ok. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? Esto lo fabrico yo. Todas las tallas de la... A ver, no todas las tallas tampoco, no soy carrilera. De la 48 a la 54. Y cuatro. Oye, pero que niño la casa de la Pati. ¿Viste? Es como la casa de la señora de la creencia. Hola. ¡Ah, ja, ja! Por aquí. Reina, pese. ¡Oh! ¡Ay, mi guaya, qué día Rodrigo, papá! ¡Qué lindo es! ¡Mi guaya, qué día! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡Qué gusto de verte, mi perrito lindo! No era por tonazo, ¿eh, tú? Gracias, gracias, gracias por venir a mi casa. ¿Se armó la cosa? ¡Adiós! ¡Ya! ¡Gracias!